Gracias por continuar con nosotros en este espacio, bueno este espacio se lo vamos a dedicar a todos los papás y las mamás, nos acompaña como siempre Keila Larga Espada quien es psicóloga y abogada, hablando sobre un tema que creo que ha sido de preocupación para muchos papás, tiene que ver con el uso de las redes sociales, en niños y niñas, vamos a involucrar acá a los adolescentes también, porque tiene que ver también con la supervisión que es la bienvenida, la supervisión, el manejo también de los teléfonos, tablets y realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros como papás? La responsabilidad. Sí, es un tema bonito porque ahora uno se asombra, yo de repente donde voy a hacer ejercicio veo un niño de 4 años, los padres haciendo ejercicio y él está bien concentrado en su teléfono. Chiquito, vos decís, ¿por qué ese nivel de concentración ante un aparato digital en vez de estar por ejemplo corriendo, haciendo otras actividades que le van a ayudar corporalmente, que le van a ayudar a desarrollar lo que es la elasticidad, toda su motora fina, su motora gruesa? Y entonces lo más fácil para un padre es, sí, tomá, ya le ponemos un juego y desde chiquito ellos ya van desarrollando esas destrezas, esas habilidades con este aparatito, pero mucho ojo. Uno, que en diferentes juegos hay juegos que son como enganche para los niños, venía un juego y el niño ya se aburra de ese juego, descarga un juego y así sucesivamente y pueden estar siendo atrapados por juegos adictivos para los niños, pero al mismo tiempo los puede conllevar a un riesgo ya que personas se pueden hacer pasar por la misma edad del niño y pueden lograr, ¿verdad?, enganchar al niño de una manera de que al final el niño puede entrar a ver cosas que no debería de ver a su edad. La pornografía, otros juegos que tienen que ver más con apuestas, violencia, puede estar generando también, hay juegos que pueden captar la imagen de los niños y pueden ser también como un riesgo de que ubican al niño y ya pueden, el niño ya puede interactuar con esa persona hasta hacer cita. Por eso es mucho ojo con los padres, deben de saber que las herramientas tecnológicas son muy buenas, pero al mismo tiempo son un aspecto de riesgo, ya que muchas veces los niños y las niñas, si nosotros como padres nos estamos supervisando qué es lo que el niño ve, con quién interactúa, no solamente ponerle ese juego, o a lo mejor muchas veces estás viendo, aún nosotros como adultos estamos viendo algo que nos interesó, pero de repente empiezan anuncios que no son acordes a la edad del niño o empiezan a, te dan otro link donde vas a meterte a otras cosas que ya no. Que hay algo también que es importante, hablamos de niños y niñas, pero involucramos igual a los adolescentes en este caso, cuando a veces tienen 9, 10 años y ya tienen una cuenta, por ejemplo, en alguna red social, a veces también personas adultas les empiezan a escribir y esto para mí, o sea, es una supervisión. ¿Debe un padre o una madre permitir que un niño o una niña a esta edad tenga una cuenta, una red social? Lo más idóneo es que no, no es adecuado, no es permitido, inclusive hay prohibiciones que también hasta la ley establece de las imágenes de los niños y esas cosas, inclusive en Facebook y en varias redes sociales los adolescentes que hacen ese tipo de prácticas tienen que alterarse en la edad para poder tener esa cuenta y es precisamente porque hay un límite de eso. Pero por eso es muy importante que los padres no permitamos que los niños a muy temprana edad empiecen a interactuar, porque muchas veces se enganchan en actividades, en cosas que al final detrás de esa pantalla o detrás de esa red social, esa persona es otra persona y ahí es donde empieza el sexting, el grooming y ahorita, por ejemplo, la red social, bien, que hay casi todos los adolescentes entre los 12 a 16 años es el famoso TikTok. Eso los tiene atrapados porque es como que hacen cosas y ellos se ven reflejados, se vuelven como artistas de sus mismas situaciones o de lo que a ellos les gusta, pero empiezan seguidores y ya después empiezan una serie de cosas, empiezan a aceptar a personas que no conocen y empiezan a hacer ese tipo de interacción. Entonces, tenemos que como papás supervisar quiénes son los amigos de nuestros hijos en la red social, con quiénes son las personas que más interactúan. En las aplicaciones que pueden encontrar, pueden ustedes seleccionar, porque ahora con la tecnología vos puedes hacer que solamente en qué cosas pueden ver o hacer sus hijos, limitando a aquellas que no querés, pero igualmente es, váyanse al historial, qué fue lo que mi hijo navegó, porque ahí te vas a dar cuenta qué aplicaciones, qué fue lo que vio y luego hablarlo. Porque si nosotros tenemos la base de todo esto es la confianza que tengamos con nuestros hijos, pero también es predicar con el ejemplo. ¿Pero cómo puede afectar emocionalmente el hecho de que estén casi todo o la mayor parte del tiempo metidos en estas redes sociales? Entonces, obviamente que cuando los niños se sienten solos y aburridos, ellos van a recurrir a algo que los entretenga. Y eso pues no aporta nada a su crecimiento, eso no va a aportar nada también a su autoestima. Más bien empiezan a hacer comparaciones de aspectos que ven ahí, de las personas que ellos siguen o los modelos a seguir. Entonces, si nosotros queremos que sean niños saludables mentalmente, tenemos que hacer cosas que ellos les cultive de esa manera, porque eso no está, en ningún momento está propiciando ese desarrollo integral que queremos con los niños y las niñas. Es por ello que los padres deben de predicar con el ejemplo. Si ellos nos miran enganchados en las redes sociales a nosotros, que pasamos grande, que en vez de poder conversar con ellos, muchas veces los niños te dicen, mamá, pero mírame. Ellos buscan cómo llamar la atención para que nosotros como padres nos miran. Pero mírame. Y te llegan y te quieren sacar de ese enganche que tenés en las redes. Y luego, ¿cómo vos les vas a decir? Solo vivís en Facebook, solo haciendo TikTok, si ellos ven que vos lo haces. Entonces, la mejor forma de enseñanza, la mejor forma de que nosotros podamos transmitirle a los niños es predicándolo con el ejemplo. Si nosotros no lo hacemos, entonces ellos van a entender que tampoco ellos lo van a hacer. Pero si nosotros queremos corregir algo que nos ven ellos haciendo, obviamente no tenemos esa autoridad moral para hacerlo. Así es, Keila. Tu castes un punto importante y es el predicar con el ejemplo que realmente muchas veces ellos hacen lo que vengan también a sus padres a hacer. Keila, gracias por acompañarnos, como siempre, acá en Compartiendo con Voz. De esta manera, finalizamos el día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía. Les deseamos un feliz, feliz día. Será hasta mañana. ayer Sandra. A a a a a a a Gracias por ver el video.